Hola amigos, en Patronaje para el viaje no queremos instruiros, sino provocaros para que conozcáis lo que os proponemos. Con esa idea hemos venido a Vera de Vidasoa porque además son 150 años del nacimiento del escritor Pío Baroja, que adquirió en 1912 una casa en esta villa. Además de este motivo, Vera de Vidasoa tiene muchas cosas para ver y que esperamos que las podáis ver en nuestro canal. Antes de continuar con el vídeo os animamos a que os suscribáis y a que nos deis un like. Vera de Vidasoa está en el norte de Navarra, a menos de un cuarto de hora con la frontera con Francia. Estamos en un paisaje siempre verde, de grandes bosques, sobre todo a hiedos, y también con grandes pastizales de montaña. Tierra de mitos y leyendas que salpican de misterio esos frondosos bosques transfronterizos que han sido escenarios de guerras y también de escenas de contrabando. Estamos a 350 metros sobre el nivel del mar, la parte más occidental de los Pirineos. Esto es la Col du Bardin, donde hasta 1993 Francia y España tenían un paso de aduanas. Hoy, además de poder disfrutar de una maravillosa vista de la costa cantábrica, podréis disfrutar de su comercio y de su hostelería. Hablar de paso fronterizo es hablar de contrabando, actividad que durante mucho tiempo fue calificada en euskera por los habitantes de los pueblos cercanos, entre ellos los de Vera, como gaue colana o trabajo nocturno, que a pesar de los riesgos que se suponía, conseguía que al abrigo de la oscuridad se pudieran complementar las precarias economías de los trabajos diurnos más legales pero insuficientes económicamente. Los contrabandistas calzaban las tradicionales alpargatas, que no hacen ruido en la pisada y así, y echándole valor, acometían el tráfico ilegal. Hemos bajado de la Col du Bardin y estamos en Vera de Vidasoa, una villa que está cercana a la frontera con Francia y que durante mucho tiempo ha sufrido las consecuencias de las guerras y las batallas entre los dos países. Uno de sus momentos fue la Guerra de los 30 años en 1638, que desgraciadamente arrasó toda la villa, de la cual solo quedó en pie esta casa que está detrás de mí, que es la casa de Karnasenea. Más allá de que en la viga de esta casa de Karnasenea se recuerda aquel trágico suceso del incendio, tenemos que decir que tras él mismo se modificó la normativa de edificación de las casas, obligando a dejar un espacio de unos 47 centímetros entre las casas como cortafuego. Ese espacio se denomina arteca en euskera. A Vera de Vidasoa no le falta elegancia consolera, porque tampoco le faltan casas que son elegantes y que cuentan, sobre todo muchas de ellas, con un escudo en su fachada. Esto hace que Vera sea un auténtico museo de heráldica al aire libre. En este reparto de escudos heráldicos, Itzea, la casa de los Baroja y que da nombre al barrio, cuenta con el suyo. Esta casa del siglo XVII, adquirida por el escritor Pío Baroja en 1912 y conservada hasta hoy por su familia, cuenta, entre otros muchos elementos, con el legado de su biblioteca, que junto a la que sumó su sobrino Julio Caro Baroja, acabó extendiéndose incluso por los pasillos. La casa no está abierta al público, pero es un baluarte de recuerdo de una familia de mujeres y hombres que desarrollaron una labor intelectual importante. Al otro lado del río se puede ver la estela funeraria que realizó Jorge Oteiza en memoria de Pío Baroja. Muchas veces, al iniciar reformas, aparecen restos del pasado. Y eso es lo que le pasó a este ayuntamiento de Vera, construido en 1776, cuando en 1983 se inició una serie de reformas y aparecieron en su fachada los restos de unas pinturas. Esas pinturas inspiraron a Julio Caro Baroja unos bocetos que fueron pintados por el pintor Vera Tarra, Ignacio Larramendi. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por Vera de Vidasoa, en eso que Baroja llamaba el país del Vidasoa. Quiero pediros que si os ha gustado nos deis el like y también que os suscribáis. Gracias, cuidados mucho y hasta la próxima.